Bueno, listo, bueno, voy a pasar a convocar acá para hacer el brinde acá en la mesa principal bueno, a los campeones 2021 que están con nosotros, que después van a hacer una exhibición claramente a Bárbara y Agustín, por favor, acá en medio al señor intendente municipal, José Castro, por favor, también que se acerque a la directora de Cultura, Milagros Rizzo, por favor, también que se acerque con nosotros a los concejales, Raquel Elzauer Susana Andrade, Horacio Rey, también con nosotros bueno, también al señor Daniel Meneses, sí, también, por favor, Daniel de acá del Mirador ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, y también me gustaría que esté con nosotros también a Delia y Enrique Vizcaldi y ahora me gustaría que... ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Daniel, ¿dónde está Daniel? Lo nombré Daniel Está trabajando, Daniel Es la única manera de salir adelante, muy bien, Daniel, ¿eh? Muy bien Daniel, gracias, por favor, por abrir las puertas Bueno, y ahora decirle a todos que levantemos las copas para hacer un brindis ¿Sí? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué vamos a brindar? Porque el encuentro de tango de monte Ha sido declarado de interés cultural y municipal Levantemos las copas, entonces Y un brindis Un brindis por el tango, un brindis por la cultura Fuerza Y vamos para adelante con esto Salud Felicitaciones Felicitaciones Gracias 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 Gracias